Bueno campeón, lo primero es deciros que paséis un feliz domingo, que todo salga de lujo y ya llevamos aquí un ratillo en la carrera, no hemos podido dar los buenos días como dije los otros días, al final hemos traído otras perras, hemos debutado el bandolero, ha quedado el primero, hemos grabado el vídeo, ahora nos subiremos a Corriotorete, también ha quedado el primero y nada estamos aquí campero y ha venido Raquel, esta muchacha es la alcaldesa de Elche de la Sierra y la verdad que el trato que nos están dando esta mañana es especial, el pueblo guapísimo pero guapo guapo y nada aquí estamos en Elche de la Sierra, ya había dicho en varios directos y en varios vídeos que hoy veníamos a correr aquí, estas son las carreras que me gustan a mí, las carreras de pueblo, lo que se ha corrido toda la vida y nada, vamos a ver, vamos a seguir, vamos a seguir corriendo, ahora ya han corrido los dos perros, estamos descansando y ahora después nos tocará la siguiente manga, campero, Raquel, toda esta gente de Elche de la Sierra, camperos son muy, muy grandes un aplauso para ellos siempre para arriba siempre para arriba siempre para arriba mi gente